La Pedrera fue también el desencadenante. Cuando presentamos La Pedrera y que va a haber cinco escuelas, todas innovadoras, todas y todas con este sistema, bueno, empezó el Club Victoria en San Luis y siguen nuevos clubes. La Pedrera, recordamos, vamos a tener la escuela de deporte, la escuela de cultura, todas con el mismo sistema, ¿cierto? Innovadora, un docente cada 20 chicos y un docente más. Uno que hace el año sabático, va a comenzar uno haciendo el año sabático primero. El año sabático es el docente necesita, por la actividad estresante y muy agobiadora que tiene, necesita cada tanto tiempo descansar. Cada siete años, seis años, cinco años, ocho años, necesita un descanso. Esto está comprobado y no se cumple. Es imposible cumplirlo que un número tan extraordinario de docentes. Bueno, con esta escuela es recontra posible, porque, bueno, son uno cada 20, entonces, por ejemplo, siendo, a ver, más o menos 140 docentes, perdón, 140 chicos, 160 chicos, que significa un colegio secundario, acá se necesitan uno cada 20, serían ocho docentes y uno o dos de suplentes. ¿Sí? Esos hacen la parte administrativa, le dan el grado al chico, le dan el crédito al chico. Y el año que viene, el que dio clase, por ahí no da y va al otro, o lo van haciendo siempre siguiendo a los 20 chicos. Deportes, cultura, para las capacidades diferentes, esquina terapia, una escuela de medio ambiente, le vamos a llamar, todavía no tenemos la palabra, pero puede ser medio ambiente, donde va a haber todo lo que es la flora, la fauna de la pedrera como elemento de trabajo, medio ambiente. La otra va a ser de, posiblemente, tan entusiasmados, si nos ponemos de acuerdo con los bomberos. Los bomberos van a tener un lugar en la pedrera por aquello del automovilismo y, bueno, van a tener su escuela. Y el hospital, el hospital seguramente va a terminar siendo también un hospital-escuela. Eso ya sería para nivel universitario. Si logramos que San Luis tenga la Facultad de Medicina, bueno, los hospitales de San Luis van a ser hospitales-escuela. Seguramente el de San Luis, el de Juana Coslay, el de La Pedrera y el de Villa Mercedes, Policlínico Villa Mercedes. Por lo cual tendríamos, bueno, la presencia de los grandes docentes y un número enorme de practicantes. Cubriríamos todos los déficits que tenemos en los médicos y paramédicos para nuestro sistema de salud. Bueno, esto de La Pedrera fue un disparador. Y apareció el Club Victoria y después se empezaron a sumar clubes que estamos hablando. Posiblemente llegue pronto el acuerdo con el Club Alberdi, de Villa Mercedes, y, bueno, otros clubes. En la ley de la música en Villa Mercedes, en el complejo Calle Angosta, ahí aparecieron los otros días, hace dos o tres días, la posibilidad que hagamos ahí dos escuelas. Una de música, los chicos vayan a estudiar música con el mismo sistema, y otra de cultura, que implicaría teatro, pintura, escultura, todo lo que signifique todo eso. Bueno, soñamos, soñamos que, bueno, todo el complejo de la Calle Angosta, veamos chicos organizando, qué sé yo, una banda de música y recorriendo todo ese predio y caminando por la Calle Angosta y con el barrio, protegiéndolos y cuidándolos. Bueno, es un sueño. Ojalá que, bueno, caminemos para ese sueño y lo podamos cumplir. Esto, bueno, es lo que nos parece que vamos caminando. Ahí se presentaron, presentan algunos problemas del sistema educativo, ahora ya me salgo de esto, voy a cosas negativas que estamos convirtiéndolas en, bueno, en protocolos para que no se produzcan daños a los chicos. Este, el caso de un docente que fue anteayer o ayer, que fue, que hacía reuniones en su casa con los chicos y según le expresan los medios, estaba tomando droga, lo que fuere. Y, bueno, terminó en el juzgado federal el caso y, bueno, el ministro ha inmediatamente hecho un protocolo y una forma de actuar ante estos casos. Y para llevar tranquilidad a los padres que cuando sucedan estos casos nosotros vamos a tener un procedimiento para actuar en forma inmediata ante una denuncia y que exista, bueno, esta situación. Que, por supuesto, como es novedoso por una ausencia del Estado, negligencia o desconocimiento, o que no hubo casos, bueno, nosotros estamos tomando la brasa en la mano y dado y solucionar el problema. Finalmente, sobre el tema de educación, quería decir la ansiedad o necesidad o que tengo personal de comunicarme con el sistema docente cara a cara, que es muy difícil, me resulta muy difícil por la cantidad. Bueno, no sé cómo instrumentarlo, estoy pensando, pero es una enorme ansiedad que tengo. Me encantaría un diálogo directo con los docentes. Y transmitirle la, que es una gran inquietud que tiene el sistema docente por las capacitaciones. Que estamos también buscando un programa de capacitaciones para que todos, 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 el que quiera capacitarse encuentre el camino y el reconocimiento y a su vez lo que pueda hacer el Estado para favorecer esta situación.